Analizar lo ocurrido en el interior de esas tres discotecas en la zona de las atalayas en Murcia. Pedro Martín, ¿dónde tú estás ahora mismo? ¿Cuál es la situación? Aquí en la zona de ocio de las atalayas en Murcia continúan las labores de apuntalamiento y también de desescombro. La zona, como podéis comprobar, continúa acordonada. También se han ido sucediendo visitas de familiares y conocidos de las víctimas. El alcalde de Murcia, José Vallesta, también ha confirmado la aparición de esos desaparecidos, esa lista de cinco desaparecidos que se notificaba ayer a última hora de la tarde. Todos ellos han aparecido, ya que algunos de ellos estaban en zona sin cobertura, afortunadamente. Y en escasos minutos también nos atenderá el portavoz de la Policía Nacional para darnos datos sobre cómo están evolucionando los trabajos que se están desarrollando en esta zona de ocio.